ahora seguimos con más de los desvelados con Víctor Camacho ya continúa así es, seguimos aquí en el programa de los desvelados, saludos a todos ustedes, gracias por dejarnos acompañarles ahí en el trabajo, échale ganas, no se nos duerman por supuesto, las líneas telefónicas ya conocidas es el 5629044822 de la República Mexicana 0800 681 1847 tenemos Alejandro Gutiérrez desde Utah sobre todo desde Bountiful Bountiful, Bountiful, no se como, Alejandro ¿estas ahí? si, como no que tal, buenas noches, que dices bien, aquí saludándonos hombre, que gusto de poderme comunicar no, que dice Bountiful, que dice Utah no, pues tranquilo todavía no empiezo así fuerte, no, está agradable todavía las tardes eso es importante pero ¿te ha sucedido algo extraño, Alejandro? este, híjole Víctor, estoy esperando que inventen las máquinas que te puedan copiar toda la toda la la memoria ándale que tiene uno dentro yo yo soy básicamente originario del Estado de México ok y y todo lo que es el área de Huacatepec Zumpango San Andrés Jaltenco todo eso fue el área donde yo viví y viví muchísimas cosas muchas, muchas cosas me imagino acerca hablando acerca de de OVNI a ver alguna de las más impresionantes pues de las más impresionantes fue un día que iba yo saliendo a trabajar yo salía a la una de la mañana a mi trabajo ajá y esa vez este vi venir una una luz a lo lejos abrí el portón y pensé que era un avión y y ya cuando se fue acercando me di cuenta que no era un avión era era una esfera como de un verde esmeralda brillante pero una esfera gigante no no pasó muy lejos de de mí pasó como calculo que unos 300 metros de distancia oh mira y y y y parecía hagamos de cuenta como se ve el sol con filtro ok pero en verde esmeralda si, si, si y y se oía como un como cuando se ha prendido un piloto si un un así como una S ok ya como se ha prendido ni fuera quemando algo si, si, si pero no no quemaba nada simplemente era brillante mmm y pasó despacio desde venía desde el lado del lado norte si y se fue hacia la ciudad de México y y le decidió a esperar hasta que se perdió tú sabes que en estos momentos dices o veo o filmo claro no puedes hacer las dos cosas a un tiempo entonces yo preferí ver ah preferí ver y fue algo de veras bonito ajá fue espectacular la la visión mis vecinos estaban afuera estaban pues tomando no no habían visto la esfera ni cuenta hasta que yo les les llamé y les dije miren y fue cuando se dieron cuenta pero no no la habían visto fue algo bien bonito ¿cuánto tiempo duró esto más o menos el avistamiento? como calculo yo que unos tres minutos ah pues algo lo que tardó en cruzar todo el firmamento despacho a buen paso y y nadie se dio cuenta todos andaban chupando pues si pero cuando yo llegué a mi trabajo en el distrito federal si este mis compañeros me dijeron eso y si ya no están invadiendo los ojos y me platicaron que había pasado la esfera también arriba de ellos en el centro de la ciudad de México wow o sea que recorrió toda la ciudad si y se perdió rumbo a los volcanes esto esto más o menos cuando habría sido más o menos esto fue como en el 93 más o menos unos 20 años atrás si si pero digamos que yo empecé a a verlos como desde el 90 y y hasta ahora que me vine a Sol Exit aún aquí en Sol Exit he visto cosas raras pero como aquí vivo en un tipo de vida más agitado ajá no tengo tiempo de ver al cielo casi o sea que andas andas a la carrera oh si si en todo el tiempo ahorita ya casi ya me voy a trabajar otra vez en la torre o sea que es este así es la vida aquí pues si hay que chambear y chambear no hay otra y la y la bueno yo mi comentario era este verdad que que hay tantas cosas tan curiosas en el mundo que nos rodean claro pues trato de enfocar y de fijarme en las bonitas no si y y las vivencias que he tenido son a veces este muy bonitas según yo pues fíjate perdonando pasando a otro punto que que yo yo tenía una tiendita allá en el Estado de México si y teníamos clientes regulares que pasan todos los días y eh pasaba una señora muy seriecita con su bolsita al mercado todos los días ajá y me saludaba eh y siempre me decía Alejandro buenos días este denme mi novela o denme denme me compro la mercancía o nosotros teníamos también un digamos un lugar para expendio de de revistas claro entonces pasaba por su novela y se la llevaba y o le llevaba el periódico a su hijo ajá bueno pues un día no pasó ella su hijo estaba pasó y le dije como esta su mamá y me dijo no mi mamá ya murió ya murió mi mamacita dije no me diga ay pues no sabía bueno pues lo siento bueno me claro me sentí un poquito mal porque yo conocía a la señora y era muy amable no y que pasaba todos los días a recoger sus cosas no si claro y y y de que al tercer día ajá estaba yo distraído y en eso oigo que me dicen buenos días Alejandro y pasó la señora con su bolsa ándale al mercado como si nada ajá como la paro y le digo oiga me dijo su hijo el pues no podía ajá entonces solamente le contesté el saludo y se fue nunca más la volví a ver o sea no te acercaste ni platicaste con ella ni nada solamente le dije como está me dijo bien vamos al mercado me dije que le vaya bien cosa normal pero yo me quedé súper sorprendido frío porque dije su hijo me dijo que se había muerto claro no puedo creer que él me haya bromeado con la vida de su mamá no 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 y ya no ya no ya no la volviste a mirar jamás de ahí jamás la volví a ver a su hijo sí solo ahora a mí se me hacía penoso doloroso decirle oye vi a tu mamá y así yo no no soy así yo la verdad lo preferí quedarme en silencio callado solo sé que volví a ver a la señora una vez más en la torre no son cosas extraordinarias que uno pues no comprende claro y la viste normal le viste algún cambio o era la misma no no yo era vestida como siempre sí no no igualita más pálida o no sé diría uno bueno pues debe de haber algún cambio no no nada no 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 exactamente igual entonces este pues bueno me quedaba siempre en ese en el recuerdo yo le decía a la señora del ocho porque en un edificio ocho ajá tendré el recuerdo de la señora del ocho la señora del ocho que pasó a saludarte después de muerte sí mira así es que pues te decía que quisiera yo tener una máquina para sacar todo lo que viví desde que tuve claro no sé 15 años de edad pues ahorita han sido muchos pues hay poco a poquito nos vas comentando algunas otras experiencias que hayas tenido Alejandro porque pues siempre se pasan cosas raras no a veces se encuentra explicación a veces no hay una explicación como esta pero pero pues de que suceden suceden no así es así es y pues solamente hay que vivir claro claro digo pues es parte de las experiencias que tiene uno en la vida y te digo a veces hay gente que se pasa la vida tratando de buscar respuestas a lo que ha vivido lo que ha visto pero a veces no hay respuesta simplemente es el hecho de haber vivido una experiencia si 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 o como la de los ovnis que si si lo empiezas a comentar bueno antes te tomaban como loco antes del 91 te tomaban como que estabas loco si decían decían este cuate ya le falla de cual fuma si 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 pero ya ahora ya lo creen bueno yo la verdad ya no platicaba de eso porque se burlaban pues ya ves ya ves siempre suceden así las cosas pues Alejandro un saludo para ti allá en el estado de Utah siguenos escuchando y cualquier cosa pues nos eches un telefonazo aquí estamos claro que si Víctor que estén bien que tengan muy bien esta noche yo te agradezco muchísimo por participar y ser parte de lo que es la familia de los desvelados y enviamos un saludo a nuestros desvelados precisamente allá en el estado de Utah les enviamos un saludo muy especial las líneas telefónicas siguen abiertas es el 5 6 2 9 0 4 48 22 de la República Mexicana 0 1 800 6 81 18 vamos rapidísimo a nuestra pausa regresamos con más del programa de los desvelados los desvelados con Víctor Camacho regresan con más en cuestión de minutos no te vayas 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 en cuestión de la palabra